¿Qué pasa con la puerta de ingreso a los buses? Las personas que se han visto afectadas por esta situación explicaron que además de la incomodidad también ponen en riesgo sus vidas. No sé, será devolverme hacia allá y no sé pasar por dónde, por la carretera, pues de todas formas mucho peligro. Detrás del sistema, porque en el caso mío lo más práctico es saltarlo, pero cuando hay mujeres embarazadas o hay mujeres que no lo hacen, hay que esperar hasta que alguien abra la puerta, cruzar la avenida o si no, saltar la malla, la reja. Frente a este percance, el profesional especializado en planeación de Metrolínea, Julián Eduardo Arenas, dijo que el daño ya fue revisado por la empresa Ivegas de Bogotá, que se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas de transporte masivo en el país. El vocero de Metrolínea explicó que el daño se deriva de un problema de energía en el sector que ya había sido corregido y se volvió a presentar hace 25 días. Sin embargo, aseguró que la próxima semana será solucionado el problema.